Tampoco te pienses ahora que estaba en un momento de querer volver a casa porque lo necesitaba personalmente. No, no, yo echaba de menos a mi familia, pero estaba contento donde yo estaba y creo que en el fútbol hay que aprovechar las oportunidades que uno tiene porque la vida es muy corta de futbolista y simplemente pues eso, vengo porque es una oportunidad futbolística y deportivamente muy buena. No porque sea el hecho de volver a casa, que sí, que sí, que estoy muy contento de jugar en casa, pero no vengo por el hecho de que sea mi casa. Por suerte, pues por mis características puedo jugar en una posición u otra y creo que eso, pues que el entrenador cuando me vea a entrenar y cuando me vea a competir, pues creo que él dentro de todo lo que sabe, pues decidirá dónde me va a venir mejor a mí y al equipo sobre todo. Hay muy buen equipo, hay muy buenos jugadores, ya el año pasado tenían un equipazo en tercera división, ya se vio, no solo por los resultados, sino por cómo jugaban y creo que en segunda B muchos jugadores de los que hay van a ser incluso mejor jugador que en tercera división. Entonces yo veo muy buen equipo, veo que podemos competir y veo que podemos hacer un buen año. Gracias. 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 Gracias.